Esta vez viene Alberto Díaz Áñel, que escribió un libro que se llama Ciencia Monstruosa, él es biólogo. La verdad que nos pareció muy interesante el tema de los monstruos y explicarlos desde la ciencia. Y bueno, entonces decidimos realizar una actividad en el colegio, aquí, en el Colegio Poeta Lugones, para estudiantes de sexto grado y de quinto grado, y después a la tarde la presentación del libro en el andino para el público general. Este año, digamos, esta actividad se organiza desde el Centro de Cultura Científica, que, digamos, es un centro que está organizado a través de diferentes secretarías de la universidad, que eso está muy bueno porque de alguna manera se va como institucionalizando la comunicación pública de la ciencia, digamos, para la comunidad, como un vínculo con la comunidad, que es lo que nos interesaba siempre. ¿Y tienen las temáticas definidas para el resto del año o para el parte? Sí, este año, digamos, nuestro objetivo es ir mucho más a la región. De hecho, digamos, en mayo ya tenemos organizado con gente de Canals, de una escuela, digamos, técnica, de nivel medio, que nos invitaron a charlar sobre energía solar y sobre el tema de la biología. Luego San Basilio, que también, digamos, con el tema de la biodiversidad. Y, bueno, hasta julio, digamos, tenemos planificadas actividades que incluso implican, por ejemplo, también la idea de ciencia y género. Así que, bueno, viene un año como muy cargado de actividades y más que todo, digamos, poder seguir contactándonos con la región, que es lo que nos interesa. Cuando nos hemos enterado, para nosotros ha sido una linda visita, porque tener la posibilidad de estar en contacto con un científico, que los chicos por ahí leen o investigan y poder estar, para ellos están muy, vamos a ver después las reacciones, y han estado trabajando sobre esa temática. Ellos tienen ciencia en la jornada extendida, por lo tanto, qué es la ciencia, a qué se dedica un científico. Tienen todos esos conocimientos previos y mucha expectativa de ahora en más, si esto va a ser un tema disparador, para poder seguir trabajando desde los distintos campos curriculares. Así que, bueno, estamos muy contentos y para nosotros son experiencias muy significativas.